Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo está Evelyn? ¿Déme cuenta? Bien, por aquí. Ok. Hay ganas de aprender esta noche, ¿verdad? Ok, vamos a ir esperando que se conecten los compañeros. Gran saludo de parte, pues, de su servidor para esta noche. Estamos al 13 de diciembre, a una jornada de finalizar lo que es Impound Marketing. Sabemos de que cada uno pone el mayor entusiasmo y esfuerzo para poder, para que llenarse de conocimiento que pueda aplicar en el día a día. Esta experiencia que permite INGRE Corporativo. Por supuesto, gracias a este, esta institución que es INSAPOR, generando las oportunidades de capacitación largo y ancho del saludo. que vamos a dejar un poquitito mientras se van conectando. Saludos, buenas noches, un gusto, José Luis. Ahorita vamos a proceder a ir pasando la lista. Tengo, pues, acá ya a Evelyn Janet, que se reporta, le vamos a tomar la asistencia y esperamos que en el recurso de la clase, pues, que cada uno de sus compañeros se vayan. En este momento, pues, también le vamos a tomar la asistencia. Solo me confirma José Luis si podrá interactuar por ahí. Veo que se había conectado. Ya aparecía en cámara por ahí. Me confirma José Luis Cuellar. Voy a esperar que me confirme José Luis. Tal vez tiene algún problema con el micrófono. Siempre está. Le mandó un mensaje que le dice que él solo estará de oyente en esta clase. Ah, perdón. Permítame. Gracias, gracias. Dice, ok. Excelente. Dice, pues, no va a estar ahí. Dible, José Luis, muchas gracias por notificar. Por ahí manda un saludo. Buenas noches a Eric Santino. Buenas noches, Eric. Ya vamos a dar el espacio. También Melissa estará de oyente. Ok, vamos a... Ok, voy a tomar aquí en consideración el de trabajo Meli y José Luis por el hecho de las participaciones. Muchas gracias por... Y continuamos con lo que es la toma de la asistencia. En este momento me aparece Mariela del Carmen. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, que me alegro. Que bueno, mire, que tengamos vida y pues tengamos salud y quizás alguien se está enfermito pídele a Dios paciencia. Que dicen que no hay mal que dure 100 años ni cualquier cosa que resista. Que estas gripes están a la orden, ¿oí? Ah, pues sí. Así toca. Ok, excelente. Bienvenida. Mariela. Ahora vamos a saludar a Lía Indira. Buenas noches. Hola, buenas noches, Lí. ¿Todo bien? Todo bien. Excelente. Gusto saludarle. Buenas noches. Bienvenida. Gracias, igual. A la orden. Ok, y enviamos un excelente saludo tanto para todas y todos y nos vamos hasta San Miguel. Adriana, ¿qué tal? Buenas noches. Está el clima por ahí. Escucha a Adriana Montoya. Hola, hola. No sé si... Buenas noches, Lí. Buenas noches, bienvenida. Estamos ready. ¿Sí? Sí. Ok, bienvenida. Mucho gusto. Gracias. A la orden. Ahora saludamos a Vladimir García. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí ya listo. Estoy ya. Excelente. Ok. Vamos a hacer algo. Fíjense que les comento para respecto de la calidad de la clase, sabemos de que a veces algunos podemos tener inconvenientes con el Inter. En mi caso, pero de que... Bueno, siempre se mantiene bastante estable. Solo ahorita aprovechando que estaba saludando a Vladimir, me dice usted si del 1 al 10 tiene una calidad de audio. No se oye el resultado. De mi parte, es usted. ¿Estamos bien por ahí? ¿El saludo? Sí, la verdad es que sí se escucha bien. Ok. Excelente. Porque alguien manifiesta por acá que no... no escucha muy bien. Dice... Habría que verificar, Evelyn. Vamos a seguir probando. Yo ahorita, dice Vladimir, que me escucha bien. Vamos a esperar a los demás. Vaya saludando. Vladimir, ¿me escucha bien? Meli no va a poder interactuar. Solo le voy a tomar la asistencia. Melisa. Vamos a escuchar. Eric, ¿me confirma el audio? ¿Cómo escucha mi voz? ¿Hay alguna interferencia? ¿O estamos bien? Eric, ¿se atino? Buenas noches, licenciado. Yo lo escucho fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Ya llevamos dos, están por ahí. Yo creo que con cuatro que me digan que estamos bien o incluso ya alguien puede levantar la mano, si están teniendo problemas. Vamos a ver. Ahí. Muchas gracias, Eric. Bienvenido. Nos acompaña en esta noche Marlon, un gusto saludable, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estamos? Todo bien. Qué bueno. ¿Podrá interactuar o va a estar escuchando? Sí, ya voy a ver si puedo acceder la cámara. No, tranquilo. Si no, no se preocupa. Ok. Bienvenido, Marlon. Un gusto saludable. Gracias. Ok. Veo por acá a Saúl Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Ya estamos listos? Sí, gracias. Ok, un gusto. Bienvenido. Excelente, gracias por estar acá. Ahora le tomamos la asistencia a la compañera Jacqueline Marleny Sánchez. Buenas noches. Buenas noches, Jacqueline. Ok. Vamos a esperar por ahí que nos confirme Jacqueline. Bueno, por lo menos me parece que está activa. Tal vez se ha levantado y les agradezco la paciencia para ir tomando la asistencia. Hola, buenas noches. Lo siento, es que voy en camino y me parece que está la asistencia. No se preocupen, yo voy a anotar por acá ahorita que vamos a tenerla a stand-by. Mucho gusto. A la orden. Que por ahí ya tenía en sintonía a Esther. Hola Esther, Saraí. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, bienvenida. Mucho gusto. Gracias. Siempre les agradezco la paciencia porque son varios. Y para hacerlo bien, voy marcando acá en Excel que tenemos por acá. Y bueno, Isaías también recién creo que se conectó. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Ok, excelente. Bienvenido. Gracias, gracias. A la orden. Ok, bueno, vamos a terminar de pasar la... La lista. Ok, yo creo que ya estamos. Yo voy a notificar. Tengo uno, dos, cuatro, seis, siete, tres. Tres personas. Muy bien. Por ahí creo que se les había notificado. Quienes pues tienen baja asistencia. Y sabemos de que a veces hay sucesos inesperados. Y pues hay que hacer el esfuerzo cuando se puede. Y si no, pues creería que afecta ahí nada más con el tema de la entrega de lo que es el plomo. Ok. Fíjense que esta noche tenemos dos temas. Voy a iniciar con el Lead Nurturing. Casi todo es una... Es algo consecutivo de cada uno de los temas que nosotros vamos compartiendo. En este caso, yo les voy a mandar el PDF. Anteriormente no mandé porque era dentro del mismo contenido. Ahorita solo me confirman si aparece lo que es en pantalla por qué la nutrición del Lead es tan importante. Me confirman por ahí en este momento. Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Está ya visible? Sí, sí se mira. Gracias. Ok. Fíjense que vamos a ver dos temas. No sé si les parece. Afectos de lo consecutivo. Teníamos a Motosiva. Pues teníamos al compañero con el tema de las barberías. Y el tema de la compañera Esther con los jabones. No sé si les parece. Como ya tenemos bastante consolidado el contenido de ellos. Vamos a ver lo del Lead Nurturing. Cómo lo fijamos. Quisiera yo que ellos me confirmen. Porque están... Gracias a Dios están los tres acá. Y pueden ir haciendo preguntas. Alguna curiosidad. Alguna duda. No se preocupen. Lo importante para mí. Primero que quede claro. Segundo que nos conectemos con... Que es cada tema que lleva una secuencia integrada. Y en este caso les parece. Si trabajamos con Motosiva. Con las barberías que el compañero quiere aperturar. Y en este caso el tema de los jabones. Permítanme. Está levantando la mano Ada Lizeth. Hola. Buenas noches. Me voy conectando. Para la asistencia. Gracias por reportarse. En este momento ya le anotamos. Ok. Ya le tenemos la asistencia. Bienvenida. Hola Liz. Buenas noches. Igual yo ahora sí estoy presente. Hola Iris. Buenas noches. Fátima. Ok. Ahorita el dos por uno. Vamos a anotar acá. Gracias. A la orden. Están juntas. Fíjense. Casualmente el número once. Fátima. Y el número doce. Iris. No me fue difícil. Ok. Excelente. Fue bien. Para quienes no estuvieron en la clase de ayer. Los compañeros Esther. Isaías. Y Eric. Se han dispuesto a que hablemos de las marcas de ellas. Para seguir la secuencia de los contenidos. La ventaja de que quienes quieran. Como dice el tema de hoy. Lead nurturing. Quienes quieran tener un content nurturing. Están en YouTube los videos. Para que vuelvan a repasarlos las veces que quieran. Como cuando ven una película favorita. Que siempre dicen. Hay algo que me falta ahí. Que lo voy a volver a ver. Así espero yo de que estos contenidos los vuelvan a ver. ¿Les parece? Así que me levanta la mano Esther. Isaías. Y Eric. Para seguir con la secuencia. De los temas de ellos. ¿Les parece? Ok. Gracias Esther. Isaías y Eric. Ok. Fíjense bien. Estamos ahí con todo. Ok. Ahora bien. Les comento que los dos temas son. Lead nurturing. Es decir. Cómo nutrimos los leads. Y también vamos a ver cómo alineamos los equipos de marketing y venta. Porque les decía que cuando alguien es emprendedor. El mismo es un marketer. Y también es un sales. Sales man. Sales man. No sé si me acabo de tonicar. Perdón. Perdón. Eduardo. Santiago. Ah ok. A la orden. No se preocupe. Ok. Ok. Entonces estamos hablando de las motos. De los jabones. Y de las barberías. En este caso. Para quienes tomaron apuntes. Y si me gustaría que vayan mencionando de los tres compañeros. Espero que tengan ahí a la mano los apuntes. ¿Se recuerdan de que lo que era en la hora de la conversión? Yo les mencionaba que tiene tres nombres. Esa persona cuando estamos a punto de convertirla. La hemos atraído a mi sitio. Ya sea a mi fanpage. Aina web. Etcétera. ¿Se acuerdan? Anotaron por ahí cómo era el tema de ayer. Los procesos de conversión. Que son tres perfiles. Exacto. Producto, contacto y servicio post-venta. Ok. Ok. Vamos bien. Sería la conversión en el tres momento. Decíamos que era prospecto. Contacto y cliente. Ok. Eso nos va a servir la consecución para poder adaptar este contenido. Fíjense bien. Vamos a hablar de nutrición prácticamente. No la nutrición para el cuerpo. Sino que la nutrición para las redes sociales. En este caso vamos a ofrecer calidad de leads. Y a los clientes les vamos a ayudar a crecer junto a la empresa. Para que sigamos con la sintonía del prospecto, contacto y cliente. En ese sentido, nosotros tenemos que reconocer que cultivar relaciones con los prospectos nos va a ayudar a cerrar el negocio. Ok. Ok. Pero no es solo dar información simplemente basado en responder mecánicamente. Por ejemplo, ayer decíamos de que no vamos a perder de vista el prospectar de una manera en base a vayan personas. Imagínense, el nurturing tiene que ver con que vamos a dar esas cucharadas, esa nutrición que vamos a dar a esos leads. El lead significa el prospecto. Entonces, cuando el prospecto llega, nosotros tenemos que saber qué tipo de alimento nosotros le vamos a dar. Ahora, repito, ayer decíamos que hay clientes que son, que saben mucho, saben mucho, hablábamos de motos, saben mucho quizás de la parte del mantenimiento de una bicicleta. Ok. Entonces, como repito, esa nutrición la vamos a dar. Aquí ya no va a ser contenido, porque el contenido ya fue publicado. Aquí lo que va a hacer es el trabajo de cómo nosotros vamos a dar el alimento correcto. Ok. Entonces, si es el mercado de motocicletas, tenemos que saber que vamos a tener, decíamos, venta de motos, pero aún las motos se clasifican por modelos, por marcas y algunas especificaciones. Entonces, en la medida que nosotros tengamos bien ese alimento para poder darle a los clientes que se están volviendo ya casi un contacto, ok, porque ya empiezan a interactuar, nosotros tenemos que reconocer que tiene que ser calidad de nutrición. Es decir, no podemos darle, aquí no sería contenido, sino un feedback, un feedback bien pobre o incluso indiferente. Bien se puede notar cuando nosotros estamos interactuando a través de una plataforma que no estamos cara a cara, bien se puede percibir cuando yo escribo y de repente, pum. Pero, yo digo, me van a contestar y espero un momento, ok. Ah, bueno, sigo testeando yo o si estoy trabajando o lo que está haciendo, voy a esperar que me sigan nutriendo, que me sigan dando ese feedback, ok. Y, ¿qué pasa? Entonces, se pierde a veces un buen feedback por el hecho de que hay varios aspectos. Uno, o que estamos muy saturados, interactuando con varios clientes. Puede ser una que es muy obvia. Cuando el negocio tiene mucha afluencia de visitas y esos contactos, perdón, esos prospectos están generando ese contacto. Ok, me voy a adelantar rápido porque por el tiempo es bien corto. Me voy a adelantar a lo básico. Esto es bien importante para que entendamos esto. La nutrición del lead tiene que ser estos tres puntos. Oportuna, eficiente, bien dirigida, ok. Tomemos en cuenta eso. No se trata de solo interactuar. ¡Ey, qué tal, cómo está, qué vale la moto! ¡Ah, ahí está el precio! Ok, ahí está el precio en el post. Ok, no, ¿verdad? Es decir, ok, ¿de cuál modelo se refiere? Porque acuérdense de que a veces puede ser que sea una publicación que no necesariamente es la publicación que recién quizá publicaron. Entonces, ese feedback tiene que ser eficiente en varios aspectos. No solo en contestar prácticamente lo que el cliente me pregunta, sino que hacer preguntas también. Eso me ha ayudado mucho en equipos de venta. Cuando antes yo a veces, yo la hacía de adivino. Eso me afectó mucho. Porque a veces uno cree que el cliente le está preguntando sobre lo que yo creo. Sobre algún post que se publicó. A veces ni sabemos. Entonces, repito, oportuna, eficiente, bien dirigida. Oportuna, que contestemos rápido. Ok, ya vamos a ver cuánto es el margen de tiempo para hacer feedback. Lo que es eficiente es que le logremos dar las respuestas correctas a la persona, al prospecto. Y cuando dice bien dirigida, es decir que podemos verla desde algunos puntos. Podemos verla, por ejemplo, que sea bien atinado a lo que el cliente está buscando, sea por una publicación específica. Para eso hay que hacer preguntas. Ok, disculpe, caballero. Caballero, señorita, señora. Se refiere a la publicación de hoy o a alguna publicación particular. Entonces, ese feedback tiene que ser bien dirigido. Es decir, tenemos que hacer preguntas correctas para que podamos dar también nosotros las respuestas correctas. Ok. Si vemos el caso de las fotos, alguien puede preguntar por un modelo. Y puede hacer que ese modelo de repente lo vio en alguna ocasión anterior. Y puede hacer que incluso tenía ya fecha de vencimiento en una promoción. Entonces, tenemos que tener bastante esa paciencia de poder interactuar y saber dirigir esa comunicación. Oportuna, eficiente y bien dirigida. Ok, uno de los problemas es encontrar el momento ideal para ponernos en contacto. ¿Qué pasa? A veces, por tanta saturación de las actividades diarias, más que todos los emprendedores, están en mil cosas. Están a veces atendiendo una llamada. Y entonces, como es una llamada prácticamente al teléfono normal, de repente se puede dejar unos prospectos ahí a la espera. Es ahí donde tenemos que nosotros tomar la decisión. Si colocamos chatbot, aunque nos cueste al principio, cómo configurarlo si se puede. O lo menos para, ya sea, filtrarlo de acuerdo a la pregunta que haga, filtrarlo para que observe más información dentro del sitio. O que pueda entrar un momento para poder atenderlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muchas veces, hoy en el siglo presente, a veces nos molestamos cuando vemos que no... Más cuando hay urgencia de algo, pues de repente decimos, oye, hay tanta competencia, ¿puedo yo abocarme a la competencia para buscar lo que yo necesito? ¿Ok? Entonces, cada uno de los amigos que están con los negocios, jabones, motos, barbería, tienen que saber qué tanto afluencia, tienen que medir esa afluencia de clientes y cómo pueden manejarlos para que no se les vayan a ir. Y, sobre todas las cosas, cómo podemos de una vez irlos perfilando con prospectos, cuando todavía ni siquiera ha habido una señal, ¿verdad? De que esa persona realmente quiere comprar o solo está preguntando, cotizando o nada más está solventando alguna cosa. Es bien importante la automatización. Fíjense que la automatización, tenemos dos vías importantes. Una sería el uso del software, pero en este caso está más dado para las empresas bastante grandes y que tienen presupuesto para tener sistemas automatizados de marketing. Ya hay casas consultoras que, por ejemplo, le pueden ya diseñar lo que es el manejo de los chatbots, tanto para WhatsApp, para Messenger, ¿ok? O incluso para correo electrónico también existen algunas formas de automatización, pero eso ya es un proceso un poquito más cariñoso. ¿Qué pasa con nosotros? No tenemos capacidad de automatización con sistemas ya prácticamente que existen. Entonces, podemos nosotros ingeniarla para poder automatizar el servicio de atención al cliente. Entonces, usted me va a decir, ¿cómo podemos hacer nosotros si no contamos con un software? Yo les recomendaría hacer la matriz del tiempo. Esa no la tengo acá en imagen, pero se la voy a mandar en WhatsApp. Es decir, hay cosas que son urgentes, ¿verdad?, y son importantes. Hay cosas que no son urgentes y que no son importantes. Cuando nosotros podemos organizarnos con el tiempo, porque resulta que a veces puede pasar, no lo digo por ustedes, pero por estar atendiendo tal vez un chat de amistad o incluso por estar orientado en otras cuestiones muy personales, no se le da prioridad a la interacción. Entonces, podemos automatizar a patitas, decimos nosotros, de una manera que nos organizamos con la matriz del tiempo, ¿ok? Si de repente tengo alguna actividad, yo calculo cuánto tiempo tengo de margen y si lo delego, si lo delego, ¿ok? Si no tengo tal vez cómo delegarlo porque soy yo como emprendedor, al menos puedo posponer un par de minutos, pero tengo que ir haciendo ese balance en el sentido de tener mi agenda organizada para poder automatizar cuando le toca hacerlo a piecito. Lo más recomendable es que, aunque sea gratuito, empiece a ser finino con una automatización de, ¿cómo se llama?, de chatbot, para que pueda, por ejemplo, si la gente dice, ¿cuál es tu consulta? Cotizar precio, ¿ok? Reservar un evento dependiendo del rubro. En el caso de las motos, es decir, ¿cuál es tu pregunta? Cotizar moto, cotizar repuestos, cotizar mantenimiento. Entonces, eso puede ahorrar, obviamente, bastante para que no necesariamente una persona esté ahí en vivo contestando todas las preguntas cuando él realmente tiene que, por ejemplo, estar en venta de mostrador o, por ejemplo, la compañera que es emprendedora tenga que estar fabricando agua, etc. Eso va a quedar un poquito para que nosotros evaluemos cómo podemos automatizar. Ya tendríamos que estar tecniqueando con el uso de los chatbots o incluso chatbots sencillos, fáciles de manejar, los pueden hacer. Bueno, solo componer esas opciones. No sé si se fijaron, antiguamente las teleoperadoras, cuando te llamaban. En este momento, nuestros operadores están ocupados. Por favor, espere el evento. Marque uno, si tal cosa. Marque dos. ¿Por qué? Porque imagínense, esas empresas todavía lo manejan una automatización de televenta. O atención al cliente por teléfono, porque realmente son cantidades de personas que llaman. Entonces, nosotros podemos empezar a ver tutoriales, a tomar cursos de chatbots, porque sí es necesario. O sea, ahorita, el número que yo les di ayer no lo podemos ignorar. El 75% de las interacciones está en redes sociales. Y si nosotros no estamos viendo cómo automatizo los procesos de mi Nurturing Lead, es decir, de mi nutrición de lead, de cómo le estoy respondiendo a mis prospectos, hay que tomarlo en cuenta que podemos hacer. Sea pagado, sea que nos enseñe, etc. Pero sí es bien importante que vayamos tomando acciones para lo que es el Nurturing Lead. Lo voy a adelantar acá. Fíjense que una de las estrategias del Lead Nurturing que es más utilizada es a través de correo electrónico. Porque, actualmente, cuando es una empresa formal, se necesita una evidencia escrita de la información que se va a recibir, sea una cotización, sea una presentación de catálogo. ¿Ok? Depende de la herramienta que usted tenga para poder mandarle a los clientes si tiene ya contenido por separado. Es decir, no todo el catálogo, si es un tema especial. Por ejemplo, la compañera, si le dicen, necesito el portafolio de jabón. ¿Ok? Si ella lo tiene por gama. Por ejemplo, gama de diseños infantiles, gama de diseños de boda, gama de diseños de 15 años, gama de baby shower. No sé. Ella sabrá cómo lo tiene. Igual la moto, si la tienen por gamas de moto, no sé. Ustedes sabrán cómo lo tienen. Ahí es política interna de cada quien cómo tiene sus gamas clasificadas. ¿Ok? Igual el tema de la barbería que su compañero le ha hecho andar. Él va a tener un menú, ¿verdad? Corte para niños, si es que lo va a tener. Corte para adultos. Corte para adultos mayores, etcétera. Él sabrá con qué perfil de cliente va a trabajar entonces. Cuando la gente a veces empieza a preguntar, una de las formas, por lo menos yo, cuando lo he hecho a patita, yo lo que hago es tener documentos PDF a la mano. ¿Ok? Y obviamente trabajando con WhatsApp web y el inbox en la computadora porque es más fácil. ¿Por qué? Porque depende de lo que le pregunte al cliente. Usted ya tiene a la mano PDF. Ok. Pum. Lo envía. O algún link que lo refiera, ya sea a algún post que ya se hizo para que usted no lo haga. Mamá, le ande buscando y quiere ver con el post de su cliente. Podemos automatizar toda la información, ya sea en mi red, promociones que están vigentes, los links, tenerlos ordenados. ¿Ok? Si son promociones vigentes, si es el link directamente a algún menú, por ejemplo, de moto, algún menú de lo que son la galería, por ejemplo, de jabones, o incluso los tipos de corte que ofrece. Todo eso lleva un poquito de tiempo, pero se puede organizar a tal forma que podamos automatizarlo. Les repito, el correo está aplicado para aquellas empresas que realmente están en lo digital y requieren, en vez de una cotización física o algún documento en físico, pues lo pueden hacer lo más eficiente por un correo electrónico. Aunque muchas empresas, de repente, preliminarmente, pueden permitirle que usted se lo envíe informal, tal vez por WhatsApp, un PDF, un video, un link de video, etc. Entonces, el correo, pues, es como que lo más tradicional. Sin embargo, hay excepción. ¿Ok? Acá, pues, les muestro una estadística, ¿verdad? Que 21 veces dice, existe la probabilidad de que un link se convierta a calificado 21 veces mayor, dice, cuando tenemos 5 minutos frente a un plazo de 30 minutos. ¿Por qué? Como les repito, voy a la vuelta de la esquina o a la vuelta de un clic, ¿verdad? Tenemos más opciones para que la gente pueda cotizar, pueda consultar. Entonces, ese número no lo podemos obviar. Ese tiempo de espera no lo podemos hacer muy largo. Bueno, me detengo un momento. Si tienen algún comentario de qué quisieran que les ayude a implementar del in-nurturing, por ejemplo, motosíbar, la compañera Ester, o de lo que acabo de decir, no lo habían considerado. Esto puede ser una nueva forma de gestionar la nutrición de los prospectos y para quienes, pues, no pudieron estar en el tema de diario, sí les invitaría para que tengan la sintonía, que lo vuelvan a ver en diferido. Ya está subida desde la noche, trato de dejar los videos ahí con las iniciales INV. Así como aparece en el chat, INV 01810PM, pueden buscar en listas de reproducción para que entremos en sintonía, ¿verdad? Para quienes se perdieron el tema de anoche. Así que, Eric, Ester y Isaías me cuentan. Si quiere, vamos en orden. Isaías, que estamos con el tema de motos. ¿Qué opinan que le llamó la atención del in-nurturing? O quizás sí lo conocía, tal vez no como el in-nurturing, sino que como en el día a día, algo que a veces por sentido común lo tenemos que hacer. Cuéntenme, Isaías, por favor. Hola, hola. Sí, adelante. Sí, sí, bueno, más que todo, así como usted lo dice, ¿verdad? Tal vez no por el nombre del in-nurturing, sino que así en el día a día. Empírico. Ajá, cabal. Pues mientras se está atendiendo al cliente prácticamente, ¿verdad? Es donde, bueno, sin saberlo, hasta quizás se ha puesto en práctica. Ok. Ok, pero pregunto, ustedes hagan un FODA, porque ahorita fíjense que lo que va a consistir el in-nurturing no es decir solo cómo se hace, sino que también cómo se mide, cómo se organiza y cómo podemos obtener mejores resultados y poder mejorar la calidad del in-nurturing. Por ejemplo, cada quien se evalúa, si gusta, para que no se haga en público, usted evalúe el nivel de respuesta que tiene en un punto. Es decir, de cada cierta cantidad de clientes que están preguntando, hay tres cosas. La primera, ¿qué tanto me estoy tardando en atenderlo? Segundo, ¿quién se está encargando de calificar esos leads para hacer el proceso que dijimos, la conversión? ¿Cómo sé que es prospecto? ¿Cómo sé que ya está pasando a contacto? ¿Y cómo lo llevamos al proceso de ser cliente? No sé si seguimos ahí el comentario, Isaias. Es decir, ustedes ya se han tomado, por ejemplo, digamos a pensar, es decir, en la semana estamos midiendo nosotros qué tanto tenemos el éxito del feedback. Es decir, tantas personas consultaron, llevan esa estadística semanal o por lo menos diaria o semanal para estar haciendo un consolidado de cómo se está atendiendo. Sí, yo sé que en el día a día uno dice, ah, no, pero los atendimos. Pero realmente hemos verificado que toda la gente se atendió, aún en lo más mínimo. Esas preguntas que les dejo por ahí, ¿verdad? Para Motosíbal. Y no sé, Esther, si nos quiere hacer un comentario siguiendo esta línea del Norte. Sí, me pareció bastante interesante lo que mencionaba del chatbot. Porque, bueno, al menos yo no me dedico al 100% al emprendimiento porque tengo mi trabajo de tiempo completo. Entonces, a veces sí se me hace bastante difícil estar contestando en el momento. Entonces, ya por ejemplo, lo que usted mencionaba, preguntarle al cliente por medio de la automatización cuál es el evento que le interesa. O sea, cuál es el tipo de evento que tiene para mostrarle el catálogo. Entonces, sí, ya sería una gran ayuda, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, al principio nos da miedo porque nosotros por cultura quizás ya es, esto es algo cultural, ¿verdad? A veces tenemos el síndrome, yo lo llamo, disculpen si alguno se acuerda de esa película, pues se va a identificar. ¿Se acuerdan de Rambo? Rambo 1, 2, 3, yo no me acuerdo si llegó hasta Rambo 10. Silvester Stallone, algunos de la vieja escuela. Quizás no nos perdíamos, contábamos bichos, las películas de Rambo. ¿Por qué lo cuento acá? ¿Qué tiene que ver con Marx y Don Rambo? Pues resulta de que algo que vine a descubrir, bien curioso, era que esas películas fomentaban mucho el individualismo. Es decir, en la mente colectiva provocaban un individualismo. Es decir, si ustedes se fijaban, él hacía solo el trabajo. Rescataba a los reos, él iba a atacar a los enemigos, volaba un helicóptero, estaba en caballo, a veces en barco. El total de que él era como el género solitario, entonces a veces podemos tener el síndrome de Rambo. Es decir, que nos queremos echar todas las responsabilidades de la gestión, ¿verdad? En temas de marketing, ya sea online o aún la parte de quienes les toca hacer también las labores de venta. A veces nos cuesta, a veces, poder delegar o incluso también, por el mismo miedo, ¿verdad? De perder un prospecto, el poder ya automatizar. Fíjense que es bien curioso porque nada menos tengo un amigo acá en Sonsonate y no me van a dejar mentir, Eric, que es de Sonsonate, que según entiendo ahorita de acá, de este grupo, creo que se me ha quedado solo Eric, creo que de Sonsonate. Entonces, han escuchado acá un negocio que ellos venden, yo casi no menciono las marcas por efectos de que a veces se puede mal interpretar al momento que tal vez esta publicación salga. Solo menciono el producto. Hay una marca que ofrece una comida rápida y tiene menú variado. Me llamó la atención un día porque fíjense que él, esta marca, esta empresa, vende lo que es, lo que son costillas, vende lo que son unos chunks, pollo bien rico, con papitas fritas, algunos aderezos. Y resulta de que ellos tienen automatizados todos los pedidos. Y me llamó la atención porque aparte que tienen automatizado para la marca de ellos, él le trabaja, el manager de esta empresa le trabaja a otras empresas automatizando los servicios de ellos. ¿Por qué? Porque él ha hecho una alianza con deliveries, él tiene su propio delivery, pero tiene alianza con otros deliveries, pero también con otras empresas para tomar los pedidos. Y me llama la atención porque en primer lugar, dice, depende el horario, a eso le han configurado la función del horario. Dice, bueno, días, ¿qué tal? Estás comunicando a chat, tal, tal, tal. En este momento puedes decidir con qué empresa quieres ordenar. Ya de una vez, uno ha presentado la opción dos, pa, 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 y me llama la atención porque no solo hay comida, sino que también hay antojitos, hay algunos tipos de bebidas. Y bien curiosos porque ya uno no está realmente con Juan Pérez, con Ana, ¿verdad? O sea, sino que con el puro robot, lo va guiando bien bonito para el estructurado y le dice, si uno coge, por ejemplo, restaurante tal, le dice, ¿qué menú quieres? Estraditas, le va diciendo, bien bonito, ¿por qué han utilizado el menú de entrada? ¿Quieres plato fuerte? ¿O quieres mixto? ¿O quieres mixto con bebida? Etcétera. Y ahí lo va llevando. Uno se toma su tiempo. Lo importante es que al menos, o sea, eso que a veces tarda mucha gente que tiene este tipo de negocio, ya sea comida o otro producto, imagínense que él le lleva el catálogo paso a paso, porque ya se lo tira. Y bien bonito porque le llevo como cuatro pedidos y son bien efectivos. Y me llamó la atención porque imagínense cuántos clientes está teniendo el chatbot y todo automatizado. Y realmente al ratito ya solo le dice, le mandan el ticket y le dice, su factura va a ser de tanto, espere tantos minutos. Y pues un gusto atenderle. Y jamás me contestó, digamos, una persona que estaba presencialmente él escribiendo y me llama la atención porque eso les ha generado, ellos han ganado premios por algunas ONG en el tema de emprendimiento, porque han ganado capital semilla. Y ellos toda la plata que han ganado para no solo capital semilla, sino que también en capacitaciones. Yo lo veo al amigo que se capacita en automatización de procesos, en emprendimiento, en administración y finanzas, etc. Entonces, pongo este ejemplo porque hoy en día podemos hacer una buena labor y en especial, como el caso de Esther, que ya no está al 100% en el emprendimiento, que puede ayudar muchísimo a generar, imagínense, incluso hasta ya ordenar pedidos que sean, digamos, no muy complejos, sino que sean así como el estilo de este negocio, que ha automatizado los pedidos como más prácticos, que no llevan mucha ciencia y que solo la persona toma la decisión de ir contestando ahí, le va contestando el chatbot y ya lo lleva a poder hacer pedidos automáticamente. Tómalo en consideración, en el caso de Esther, ahora pues entiendo yo que Motosibar está al 100% y es el negocio, y si les conviene, porque a veces no alcanza el personal para poder estar dando feedback a las diferentes plataformas de comunicación. Entonces, vamos a adelantar por acá, ojo, ojo, fíjense que me llama la atención esta imagen, dice, hará que todo el trabajo pesado para que el equipo pueda centrarse en crear contenido útil, y no solo en crear contenido, sino que también se dediquen a las actividades importantes, tanto en la fuerza de ventas como el equipo de marketing. Ok, acá me voy a adelantar porque se enfoca mucho pues a vincular correo electrónico, que es muy válido, les repito, pues depende del perfil de cliente que lo podamos hacer, la atención a través de correo electrónico, pero me llamaría la atención ahorita que nos enfoquemos en él. Entonces, dijimos, un enfoque oportuno, un enfoque eficiente y un enfoque bien dirigido, es decir, que bien dirigido también recordarles es que realmente estemos en comunicación con el que toma decisiones, porque resulta que a veces puede ser de que esté alguien, digamos, interactuando y al final no vaya a ser el que toma la decisión, sino que haya que contactarse con otras personas. O también de que no esté alineado este cliente a lo que es la estrategia de marketing que yo tengo. Les voy a mostrar acá una matriz. Lo voy a adelantar porque este contenido es bastante amplio, el tema de los leads. Tiene como 65 diapositivas y tengo que ver el otro tema de alinear los tipos de ventas. Ok. No se les olvide que para que sea una buena estrategia de nutrición hay que tener los contactos, hay que segmentar bien y hay que no olvidarnos del recorrido del comprador. Eso lo veíamos en una vez anterior, veíamos el Customer Journey. Es decir, cómo la gente va a ir haciendo el recorrido dependiendo, dependiendo lo que es el tipo de plataforma con la que vamos a trabajar. Vamos a ver acá. Hay diferentes plataformas de gestión de contacto. Es decir, que no tenemos que hacerlo nosotros a pie, como yo les he contado que me ha tocado para algunas empresas hacer a pie con puro Excel, ir filtrando bases de datos donde de repente nosotros vamos dejando este prospecto, prospecto, este contacto que por lo menos hizo preguntas que le apuntan a que pueda generar una compra. Entonces, aquí ojo con esto, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, tienen bases de datos ya calificadas, tienen bases de datos día a día, las van filtrando, las van coloreando, las van etiquetando, pregunto. Entonces, yo sé de que alguien me va a decir, no tengo presupuesto para un software que me gestione. Aquí aparece HubSpot, es una plataforma muy integral porque acá se puede decir de que por el tipo de interacciones, el HubSpot lo que hace es ya precalificar las interacciones para que usted pueda decir, si nada más son clic frío, o si ya son clic tibios, o si ya son clic calientes. Esto, el HubSpot es una herramienta que pueden utilizar para gestión automática, pero si lo hacemos a piecito, pregunto, ¿cuántos de ustedes si lo hacen a pie? Ojo, a veces no tenemos lo que es el Excel a la mano, pero ¿cuántos tenemos? Por lo menos una libreta ordenada, es decir, por orden alfabeto. Tenemos una agenda por mes y tenemos una agenda, yo acostumbro, fíjense que cuando me ha tocado trabajar proyectos bien ordenados, me ha tocado trabajar con agendas, calendarios de esos al tamaño de un escritorio, me ha tocado engraparles acá etiquetas a las personas con las que hemos trabajado en la consultoría, en la cual se les enseña que tengan libretas bien ordenadas, si lo van a hacer, porque a veces tienen que ser rápidos, tomar apuntes cuando se está interactuando, ¿verdad? Entonces, tener esa estrategia de gestión de contactos es bien importante para que nosotros vayamos teniendo lo que es un registro y obviamente después se pasa a Excel. Yo así he hecho cuando hemos trabajado de equipos de venta que van de la mano con redes sociales, teléfono, correo electrónico. Lo que hacemos es que a cada parte del equipo, si son dos o tres personas, se les enseña a que tengan o incluso lo pueden tener en computadora, pero cuando el cliente habla y estamos interactuando, hay que tomar rápidos puntos, ¿ok? Yo por lo menos les manifiesto que es bien efectivo tener bien ordenado. Es decir, si ya tengo contactos, ¿dónde los voy almacenando ahí? Una libreta de contactos y luego los paso a lo que es mi base de datos. Pero también, ¿de qué han sido las pláticas? ¿Ok? Si tengo clientes que están en un proceso de toma de decisión, ¿ok? Si están clientes que están de repente por alguna necesidad que por el momento no la poseo, pero que yo les digo, déjeme esperar, tal vez más adelante les tenemos en el caso de los cursos que se ofrecen con esa área de la institución que estamos trabajando. Entonces, es bien interesante que la gestión de contactos la hagamos bien ordenada. ¿Por qué? Porque resulta que a veces anotamos, ya sea, imagínense, tendríamos que tener un cuaderno donde tenga una etiqueta pedido, ¿ok? Pedidos nuevos, pedidos en proceso, ¿ok? Pedidos en... ¿Ok? Contactos, ¿cómo podemos clasificar? Contactos que solo consultan, contactos que ya por lo menos pidieron cotizaciones y llevarlo todo ordenado para que a la hora que yo busque, a veces se pierden clientes porque alguien me dijo, ¿me manda la cotización? Sí, ya se la mando. Y no se la mandaron. O de repente tenemos clientes que están en negociaciones, pero no le volvemos a hacer una llamada, o por lo menos le escribimos un WhatsApp y qué tal, cómo vamos, qué le pasamos a oferta, se la podemos mejorar, o qué opina, etc. Entonces, la gestión de contactos no es solo anotar en un solo cuaderno, porque a veces nos hacemos bolas al tener todo revuerto. Ahí anotamos al señor que va a cotizar, ahí anotamos a la persona que pide información. Entonces, la gestión de contactos es bien importante para tener una buena nutrición, es que también nosotros tengamos en ordenado lo que son todas la información y calificados el nivel que estamos antes de llegar a la conversión, quiénes tenemos prospectos, quiénes tenemos contactos que ya están siendo precalificados, recalificados, hasta llegar a los clientes. Y eso ya van a pasar a una base de datos ya más amplia, que vamos a poner clientes nuevos, clientes recurrentes, clientes horádicos, y todo eso ya, no sé si alguno ya lo trabajó en capacitaciones de venta, entonces tener eso a clientes nuevos, clientes recurrentes, clientes antiguos, clientes VIP, o si le ponen clientes premium, se dan cuenta de que esa palabra contacto se queda bien corta, cuando yo no sé cómo ubicarlos en un mapa de estrategias de gestión. Preguntas al momento, interesante esto de la gestión de contactos, o nos ha pasado que de repente botamos la página donde nos notamos, nos botaron el cuaderno, cogeron un cuaderno de mi compañero, y no llevo registro yo de la gestión de contactos, o comentario, es como dice la canción. No hagan caso, son rumores. Ok, ¿quién me dice? Vamos a ver de lo que recién se incorporaron, porque estaban un poquito ahí pues retomando los temas, no sé, Fátima, ¿qué le parece lo que estamos diciendo de la gestión de contactos? ¿Pasa o no pasa, o solo en las novelas, o en las películas? ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí. De la gestión de contactos. ¿Han enseñado alguna vez a gestionar los contactos? ¿Cómo precalificarlos? ¿Cómo almacenarlos? Bueno, en realidad no, nunca me habían comentado de eso. Sí, tal vez de los clientes en sí, pero no como contactos de cómo identificarlos y precalificarlos, pero más que todo como en clientes, ya personalmente. Ok. Supongo que es algo parecido en ese sentido, pero de contactos en sí, ¿no? Pero creo que viene siendo algo súper útil, porque facilita mucho más el saber cómo comunicarnos. Exacto. Sí, lo que pasa es que, como le repito, acuérdense de que no todos saben quiénes son clientes nuevos, ¿verdad? Entonces, de repente, en el equipo, de repente tenemos que, por lo menos nosotros, fíjense de que cuando tuve la oportunidad de estar en una escuela de idiomas, y solo estábamos tres en el área de venta. Entonces, ¿qué pasaba? Nos habíamos organizado para que, porque ya lo vamos a ver en el tema de organización de equipos de venta, prácticamente era cómo gestionábamos los contactos. Es decir, por ejemplo, el área de manejo de redes sociales, la oficina de ellos estaba en la parte. Entonces, habíamos hecho una estrategia de gestionar lo que eran los contactos. Por ejemplo, nos escribía un WhatsApp a este amigo, yo le decía, mándenme un WhatsApp cuando solo sea una información que necesitan. Ahora, si ya le han pedido algunas especificaciones, si necesariamente venga acá, o dígame, venga, y ahí va alguien precisamente a la oficina de él. Y parece mentira, pero no había otra forma de ir a verificar y qué comentario le hicieron. No, mire, sí, 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 ah, ok. Entonces, cuando veíamos que era nada más un prospecto que había que calificarlo, cuando era nada más información general, lo que hacíamos era, había una persona solo para dar información general, es decir, horarios, de qué iban los temas, y habíamos dos, uno que estaba al término medio, y a mí me quedaban como que ya la parte poco más recia, es decir, cuando había que negociar, a mí me quedaban las cuentas claves, es decir, empresas, a mí me quedaban solo empresas. El otro compañero estaba medio, medio, digo, en el sentido de que ya atendía, digamos, el público en general y algunos perfiles de clientes por el tipo de cursos que se hacían. Y luego estaba una compañera que, y aparte también porque se estaba incorporando al equipo, ella estaba aprendiendo lo que era el test y manejo, de las temáticas, de la información más general, y pues así vamos nosotros trabajando en conjunto, ir filtrando la información, es decir, el cliente es mío, este es de empresa, ese déjemelo, si le puede hacer que a veces lo atendí a ella, ok, ah, con mucho gusto le va a llamar el licenciado Tani, y él va a ver el tema de gestión empresarial, y con mucho gusto, y ahorita le va a llamar o le va a mandar un correo, ok. Entonces la gestión de contactos es entre el equipo o quienes administran la información, se vaya pues sabiendo cómo ordenar por niveles, por categorías, ok. Pero también tiene que haber una reunión previa para organizar los temas, depende, veíamos con Isaías, él tiene el tema de moto, entonces puede hacer, imagínese que le llama, un cliente que quiere, por ejemplo, una salud, quiere él una flotilla, a menos que, digamos, normalmente se lo dejan como al vaquero que tiene quizás un poco más de poder de decisión, o que por lo menos ya tiene más confianza en el área de ventas, para poder cerrar ese tipo de tratos. Ahora, si alguien, por ejemplo, llama por algún modelo de moto, o escribe, va a atender, pues tal vez, cierta persona del equipo de ventas, que ya vamos a ver cómo se organiza, pero lo que me refiero es que la gestión de contactos tenemos que ordenar, ok. Ayer veíamos prospectos, contactos y clientes. Yo le decía que en los contactos es cuando ya está ya casi pues llegando al proceso de cierre, pero se necesita nutrir esa comunicación, ya sea que está preguntando los precios, los plazos que hay, dependiendo del tipo de negocio, si es compras al crédito, les decía si son compras al contado, si hay garantías, etcétera, entonces ya ahí ya vemos que no es una persona que solo está preguntando, pero si alguien viene, imagínese, a eso vamos a ir ahora, cómo podemos certificar nosotros los contactos. Imagínese que alguien dice, buenos días, y qué colores tiene de moto, y qué años son las motos, qué modelo. Entonces, inmediatamente, solo con ese par de preguntas, se puede decir que yo puedo filtrar ese contacto a decir que es un prospecto, es decir, porque a menos que me diga, muy buenos días, yo soy Juan Pérez, le compré el año pasado una moto, una moto tal, hoy quiero comprar tal modelo, ¿a quién se lo vamos a pasar ahí? O sea, cómo esos contactos los extendamos, ¿ok? Por las palabras que nos dicen, inmediatamente, puedo decir, hey, tengo que buscar, ya con las preguntas que él, con lo que él ya me dijo, y decirle, ok, regáleme su nombre, si yo tengo codificado, por ejemplo, con un ID, o por número de Duy, el cliente me regala su número de Duy, ok, a este cliente ya tiene un año, entonces, vamos a la base de datos, y vamos a hablar con esta persona, y ahí, entre comillas, tendría que estar ya, la información, exactamente, en qué fecha realizó la compra, exactamente, qué color de moto compró, con qué forma de pago, entonces, eso a veces no se maneja, porque a veces nos hacemos bola, de veras, ok, y en serio, hace un año le compró, ok, entonces, vemos los dos aspectos, uno, que, la eficiencia, tiene que ver también, con que este cliente se sienta, pues, identificado, la que diga, ok, saben que, que yo ya soy cliente, pero permítanme, vamos a investigar acá, en las bases de datos, y vamos a ver sus necesidades, y con gusto, pues, vamos a proceder, hacer, lo que es, ver las necesidades, que usted tiene, entonces, la optimización, los leads, tiene que ver también, con eso, o nosotros le damos, una categoría, por los comentarios, que hace, para poder, calificarlo, también, como, prácticamente, si es prospecto, si es contacto, o si ya es un cliente, me explico, es decir, tenemos que tener categorizados, en nuestras bases de datos, ya es aline, ¿por qué? Porque en este caso, solo con que me digan, yo compré hace un año, yo ya sé que ese es cliente, lo que hay que hacer, es darle, pues, un seguimiento, y una fidelización, eso lo veíamos ayer, ok, pero si alguien solo dice, mire, y, y cuántos, cilindros tiene la moto, y mire, y este, o sea, preguntas del producto, se quiere decir, que es un cliente, que es prospecto, ok, entonces, ahí es donde tenemos que tener la agilidad, para ser eficientes, el proceso de nurturing, para no gastar tiempo, dándole un feedback, cuando en realidad, podemos nosotros, delegar, o, hacer un poco más rápido, ese proceso de atención, repito, si yo soy solo, el que voy a hacer, ese proceso de nurturing, de dar información, o de dar feedback, si yo estoy solo, y me sale un prospecto, yo le digo, ah, ok, con mucho gusto, si gusta, le podemos enviar, las especificaciones, de estos modelos, o incluso, están, en nuestra página web, por ejemplo, entonces, yo me puedo ahí, ese prospecto, para que pueda darle paso, cuando soy solo, poderle dar paso, a otros clientes, en la extensión, a eso me refería también, con la parte, de la automatización, entonces, la gestión de contactos, se refiere, a cómo saber, identificar a ese cliente, en qué nivel está, y si identificamos, que hay clientes, ok, inmediatamente, vamos a ir a la base de datos, y le vamos a dar, la información, que usted necesite, ok, y ahí vamos, voy a mostrar, porque la par la tengo acá, porque, me interesa de una vez, ir introduciendo, el tema de los equipos de venta, vamos a ver, la capacitación de venta, es bien importante, que también, veamos, cómo está dividido, la parte marketing, y la parte venta, solo están tres puntos, y para cada uno, me gustaría, que los apunte, ok, apunten por ahí, son tres áreas específicas, para marketing, y tres áreas específicas, para el área de venta, marketing, que va a ser, perfilar los clientes, en el primer paso, segundo, definir la comunicación, y tercero, cómo desarrollamos, estrategia, ok, y usted va a decir, Lidani, pero que es, ya lo dijimos, el buyer persona, él va a crear la publicidad, en base al buyer persona, toda la parte de marketing, en base al buyer persona, cuál es la comunicación, por dónde, nos va a dar feedback, o de dónde vamos a dar feedback, a la gente, si va a ser, por correo electrónico, si va a ser, por whatsapp, si va a ser, por messenger, etc., ok, y luego, desarrollo, la estrategia, cómo vamos a tener rápido, cómo vamos nosotros, a filtrar a los clientes, y ojo, vamos con la parte de venta, no sé si, lograron apuntar, porque vamos un poquito rápido, repito, marketing, perfilar, definir la comunicación, y desarrollar estrategia, ventas, de qué se encarga, de dar seguimiento, de saber manejar, ya sea, objeciones, al momento de la negociación, ok, entonces, tiene que saber manejar, el tema de las objeciones, y por último, lo que son las acciones, de venta, y post venta, ok, ahora, se pone un poco complicado, cuando no tengo, suficiente personal, y yo tengo que hacer marketing, y tengo que hacer venta, pero para ello, nosotros podemos acá, alinear, primeramente, dependiendo sobre, qué hace, que nosotros podamos definir, un lead, que está dispuesto, para la venta, lo vamos a hacer, con esta matriz, es decir, si está compatible, con mi estrategia de mercado, caso de las motos, decíamos, y los modelos, que ellos tienen, de motos, están compatibles, con las personas, que empiezan a interactuar, y obviamente, se ajusta, es inmediatamente, dice, está listo, para la venta, es decir, para hacer, feedback, pero si realmente, esa persona dice, no, dice que busco una motonilla, y dice, Isaías, no, pero nosotros, no vendemos motonilla, o sea, realmente no es compatible, inmediatamente, usted, tal vez, lo que puede hacer, darle un feedback, para modelo, tal vez, que pueda tener, una capacidad, puede ser parecida, verdad, si no, pues, nosotros podemos decir, que los leads, si no son compatibles, inmediatamente, nosotros, pues, ser sinceros, para decir, no está dentro de mi oferta, y realmente, no se, ok, aquí quiere decir, de que, si se ajustan, con mi producto o servicio, está listo, para la venta, y si no, realmente, lo descartamos, me voy a adelantar acá, porque quiero que vean, que hay unas palabras claves, donde vamos a definir, donde se separan los roles, entre marketing y venta, este embudo, tiene acá, un proceso, vean, buenos días, que tal, Moto Siva, me gustaría, pues, saber, el precio, de la moto, tal, ok, perfecto, ok, ahora, si esta persona, por ejemplo, ya, eh, empieza a interactuar, de una manera, que, que podemos decir, que es compatible, hacia lo que yo busco, dijimos, el buyer persona, verdad, esta persona, ya empieza a ser un lead, es decir, ya empezamos a prospectar, ah, ok, este, sí, dice que le tenemos, este, el valor, pero, esta persona, ya le dice, yo tengo planes, de invertir un crédito, que tengo aprobado, de banco, de 1.500, entonces, que va a hacer, el equipo, de, de, de marketing, mostrarle, cuáles van, en el rango, de presupuesto, de 1.500, es decir, que le puedo ofrecer, entre 1.100, a 1.500, ¿verdad? entre el catálogo, de productos, si esta persona, le dice, me llamó la atención, fíjese, que la de 1.350, no me voy a gastar, los 1.500, ok, todavía estamos, al nivel de marketing, este es el embudo, del marketing y vent, lo voy poniendo, con el ejemplo, de motos, el MQL, pues, es el marketing, qualified lead, que quiere decir, si esta persona, está totalmente alineada, con el buyer persona, que tenemos, para ese modelo, posible buyer persona, porque dijimos ayer, que pueden haber motos, que pueden consumirla, algunos universitarios, o de repente, alguien que, trabaja en una empresa, que está en un cierto rasgo de edad, entonces, ahí entra con un MQL, que es un MQL, es un lead, cualificado, como marketing, o marketing, qualified lead, es decir, tiene todas las características, de las cuatro variables, del marketing, geográfica, psicográfica, demográfica, o, por tipo, conductual, ok, entonces, acá, se puede decir, que si llegamos a este nivel, MQL, ya podemos decir, va a proceder ahora, el equipo de ventas, a tomar partida, para poder hacer el seguimiento, de este cliente, ¿por qué? porque ya marketing, ya cumplió su misión, de ver que todos los requisitos, para calificar a este cliente, se dieron, ok, para un modelo de moto, y luego viene, aquí viene venta, y ya viene con el SQL, el SQL, el SQL, el SQL es, es decir, como ya lo perfiló bien, mercadeo, viene equipo de ventas, ya toma acción, porque él sabe, cuál va a ser la tramitología, cuál va a ser, la forma, en poder, pues, ya sea, que, que se le haga entrega, de esa moto, los trámites, que tienen que ser, porque ayer veíamos, con Isaías, que hay empresas, que ofrecen ciertas cosas, por ejemplo, ofrecen el trámite de placas, ofrecen, algún casco de bienvenida, o algún mantenimiento, a lo tanto, eso ya son temas, puros internos, del negocio, entonces, el SQL, es que ya equipo de venta, ya lo toma, y dice, ok, véngase acá, nosotros le vamos a hacer, todo el proceso, de que usted pueda pagarla, incluso, que la venga a ver, y que, la sienta, la toque, por acá, y pueda usted, prácticamente, conocer ese producto, y que se ha enamorado, a través de las redes sociales, y aquí los tiene, aquí los tenemos, o incluso, puede ser que, llegue, digamos, ya presencialmente, y, y tengan que hacer, todas las gestiones, el equipo, para decir, ok, quise que solo tenemos, una en exhibición, pero tenemos, en tal sucursal, dos disponibles, para que se las hagamos llegar, y pues, ya se encarga, ahí toma posición, ventas, en ese nivel, ese acuerdo, y acá, pues ya prácticamente, ya esa oportunidad, ya fue calificada, ya se generaron, todos los diálogos, para hacer el cierre de ventas, y aquí tenemos, el cliente, el cliente, el cliente, el cliente, porque cada uno, puede hacer este ejercicio, entre marketing, y venta, definirse los roles, marketing prospecta, le da feedback, el lead, quiere decir feedback, al prospecto, MQL, valida, todas las características, mercadológicas, del buyer persona, y pues inmediatamente, ya dice, ok, ya estamos, listos, para poder iniciar, el Sales Qualified Lead, es decir, ya vamos propiamente, a una calificación, de un, eh, prospecto, que es un contacto ya, que le faltan, solo dos pasos, para convertirse, en, no sé si, este cuadrito, alguna vez, lo, perdón, este embudo, desde el punto de vista, de, de cómo se unen los esfuerzos, de marketing y venta, lo habían visto, en ese esquema, o solo empíricamente, pues, habíamos manejado, lo que era, el proceso de la venta, algún comentario, adelante, Eduardo, alguien más, de los otros, participantes, hola, hola, estamos con el, el embudo de la, de marketing y venta, cómo, cómo se, se va ese proceso, hola, 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 yo, 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 lo tengo, ah, ok, o no sé, si, ayer, estábamos, cuando de ejemplo, jabones, de barbería, de compañero, Eric, y las motos, pero, entonces, cada uno sabrá, eh, para algunos, puede ser más rápido, el proceso, porque puede ser productos, que no necesitamos, mucha validación, pues, es decir, de una vez, este, el prospecto, de una vez, se me va, esto es un poco técnico, verdad, pero creo que es un poco más técnico, cuando son ya, prospectos nuevos, pero cuando ya, ya tengo clientes, como yo ya lo tengo en naranja, en el, en el embudo, aquí, perfectamente, solo es de darle, un feedback, ok, que, ya es mi cliente, ya, conocemos sus gustos, pero se va a dar, este proceso, siempre que tengamos, un proceso, de adquisición, de clientes, ok, ahora, en el proceso de clientes, ya existente, lo que vamos a hacer es, eh, prácticamente, directamente, solo, verificar, verdad, cuáles son las necesidades, y si es un cliente, que ya está, si fuera un servicio, post venta, o, aunque sea una nueva venta, pero ya no conoce, este proceso, de marketing y venta, eh, ese proceso, desde, desde el proyecto cliente, lo estamos viendo, con adquisiciones, proceso, de conversión, cómo se va, del punto uno, al punto final, en este caso, tenemos seis, niveles, de lo que es, la protección, pero con clientes, que estamos atrayendo, en cierta medida, pues, como repito, eh, ahí solo, necesitamos que, hagamos este ejercicio, de, de las chaves, tiene como que, tres y tres, verdad, marketing tiene que estar, perfilando, prospecto, lead, MQL, y ventas, SQL, oportunidad calificada, y cliente, es decir, el vendedor, tiene que hacer, toda la parte de seguimiento, él va a ver las objeciones, porque no le compete, sea marketing, generar lo que son, las objeciones, salvo que, que sea limitado, el equipo, y realmente, le toque, a la unidad de marketing, hacer esa parte, de objeciones, pero ahí, ya lleva un tema, de bastante capacitación, que cómo manejan, objeciones, verdad, con los clientes, eh, cómo superan, esas objeciones, para que, eh, vayamos, a lo que es el proceso, de oportunidad calificada, siempre en SQL, se pueden dar objeciones, se pueden dar dudas, se pueden dar, este, expectativas, ok, más cuando son clientes nuevos, eh, va a costar muchas veces, como les decía ayer, verdad, van a ver clientes, que bien fácil, se los va a convencer, pues, por ejemplo, decía ayer, cuando son clientes, que desconocen, que se vuelve el gurú, y se puede decir, de que de Project Lead, y MQL, ya de una vez, la califiquemos, porque como yo soy, tengo el sartén por el mango, yo sé de, yo sé de motores, yo sé de, de, de qué, de equipamiento, de la motocicleta, etcétera, puedo cerrar, ese trato bien rápido, pero, con un cliente, que es, cliente, pues, que desconoce, ahora, si es un cliente, un poco más, eh, ya conoce, ya tiene experiencia, para pasar del SQL, a la oportunidad calificada, vamos a estar ahí, como que, guerreando, verdad, para poder, convencer a ese cliente, más cuando son nuevos, no nos conocen, y que tienen mucho conocimiento, ok, o, o, fíjense bien, puede darse el caso, que venga un cliente, al SQL, digamos que ya hizo marketing, pero viene a ventas, y es un cliente, que tuvo una mala experiencia, con otra empresa, y, pues, está tan, eh, resentido, está tan, como herido, o, más bien, tiene como, como aquella, eh, desconfianza, de volver a dar su, eh, su vota, pues, de confianza, a una empresa, entonces, el SQL se va a tratar, entonces, es bien importante, que ahí, eh, esté bien capacitado, verdad, la persona de venta, para poder manejar, todas las conjeciones, que se pueda proceder, hacer un cierre, de venta, eh, a eso se refiere, cómo organizar, el equipo, de, marketing, y venta, con prácticamente, seis pasos, los cuales, pues, tienen, ciertas características, y que no es fácil, en resumen, no es fácil, solo postear contenido, no es fácil, solo, poner video, no es, o sea, es decir, no es solo generar contenido, sino que, cómo genero, los verdaderos leads, eso va, el día de ahora, cómo nutrimos, a las zonas, para que este proceso, se acelere, repito, va a depender, el nivel, que tenga, el cliente, eh, clasificado, desde el punto, de vista, de la venta, así va a ser, pues, el tipo de, el nurturing, que nosotros, tómalo en cuenta, porque, todos los clientes, son diferentes, todos los clientes, tienen incluso, aunque sean a veces, de los mismos rubros, tienen diferentes, eh, formas de pensamiento, eh, diferentes malas, o buenas experiencias, y, y si el nurturing, se hace bien, despacio, eh, teniendo ese espíritu, de, de nosotros, calificar bien, a esos clientes, creo que no, nos va a costar, y vamos a tener, una buena, estrategia, de venta, ok, así que, Eduardo, como estamos ahí, con, con los postres, siempre, calidad, calidad, eh, no sé si, si, me escuchó, hola, profe, sí, eh, sí, le comentaba, en base a ese modelo, de, de, de proceso, de, de marketing y ventas, cómo lo ve, o tiene alguna curiosidad, alguna duda, cómo lo podemos aplicar a sus negocios, ¿verdad? Estamos en el tema de, no mal recuerdo, de, mi sesión, ¿verdad? como, eh, eh, con los vehículos, ¿verdad? usted me comentaba, estaban vehículos premium, y el tema de los postres, cómo lo ve ahí, ese, ese proceso. Sí, básicamente, es más, no me acuerdo, en qué, en qué lo había visto, fíjese, justamente eso, que estamos hablando, no recuerdo en qué tienda lo habíamos visto, nada, creo que fue una tienda en línea, pero, no recuerdo bien, no recuerdo, pero sí, es como que, para hacer tu punto, se le, se le facilitan las cosas a uno, y lo que usted mencionaba, de síndrome, de, de este, de Rambo, de Rambo, la idea es, hacer, o optimizar el negocio, pues, no estar, claro, y ustedes pueden, pueden, incluso filtrar el diálogo, en el chatbot, por ejemplo, ya, como le repito, pues, si es cotización, si es conocer nuestra, ustedes pueden, pueden filtrar esto, lo que pasa es que, por futuro, le repito, a veces queremos nosotros, abarcar, y a veces se puede, como, dejar ese espacio, para que, ah, ok, ya voy a intervenir yo, verdad, en ese sentido, pues, porque mire, a veces uno puede hasta redactar, en el tema comercial, es decir, a veces hasta ahí, hasta la misma clientela, o nuevos prospectos, pueden, hacer esta pregunta, muy obvia, es decir, no sé si les ha pasado, que de repente, una publicidad, eh, alguien pregunta, y dice, mire, y este, y qué colores tiene, y tal vez abajo dice, entre paréntesis, disponible blanco y negro, o disponible rojo y verde, no sé si le ha pasado, o han visto ustedes, el tema, de redes sociales, en marketplace, se ve bastante, exacto, exacto, entonces, ahí pudiera, hacerse, por ejemplo, un link, clic, ahí para tirarlo, al chat, al chatbot, porque a veces resulta, de que, imagínense, los que han tenido la oportunidad, en el marketplace, pasan hasta media hora, y, cuando pudieron haber ocupado, esa media hora, para seguir con su proceso, de ventas, o tal vez tenían, alguna llamada, con un cliente, entonces, se puede vincular, todo, filtrarlo, a realmente, a que ya vaya, el proceso que yo les mostré acá, lo voy a volver a poner, es decir, este proceso, con automatización, este proceso, con automatización, yo pudiera decir, fíjense bien, estos tres puntos, yo los pudiera, automatizar, un sistema, para qué, para que me haga, todo el marketing, en el proceso, automatizado, y es decir, en el tractor Eduardo, y aquí, en el SQL, o no, porque ya vamos, a hablar de un precio, es decir, imagínense, que está con un postre, como automatizo yo, o sea, no me van a dejar mentir, que hemos pecado, de, hacer todo el proceso, de prospección, de demostrar el menú, a los sabores, de postre, el tipo de cereza, que lleva, los tamaños, tenemos entonces, ha pasado, y entonces, el proceso de marketing, lo podemos automatizar, desde el final, es decir, que esos prospectos, usted le da las opciones, ok, usted le dice, conocer nuestra oferta, y usted le pone, opciones de, que postres, por ejemplo, postres individuales, un menú, postres, para eventos, un, postres, para empresas, un, ok, postres personalizados, un, entonces, imagínense, el tiempo, que nos ahorraríamos, eso se refiere, el, y cómo lo optimizamos, esos tres puntos, eh, usted los puede programar, o cualquiera de ustedes, incluso el MQL, se puede, se puede programar, ¿por qué? porque, como ya está, ya está el chat, ya está, de qué rango de edad, de qué rango de edad, se le va a poner ahí, la estrategia de MQL, ok, entonces, la gente misma, puede hacer el proceso, de interacción, sin que ninguna persona, en vivo, esté atendiendo, puede ir, ¿cómo se llama?, acceder, a lo que es, el menú, acceder a los sabores, a, a los tamaños, o sea, uno tiene que hacer ese primer planteamiento, qué es lo que estoy ofreciendo, y cómo lo puedo mostrar, y agilizar, el proceso, de estos tres niveles de marketing, para que aquí, ya presta usted, ¿verdad?, porque eso sí creo yo, de que, ya el SQL, ahí ya vienen las objeciones, ok, ok, donde le va a decir, sí, pero, este, yo necesito, que me aumente, verdad, tantas porciones, porque usted tiene, según, acá, porque ya, ya lo, ya lo hizo el robot, ahí, ya le dijo, qué tamaño tiene, cuando ya empiece a decir, sí, pero yo necesito, ok, este, ya algo personalizado, verdad, tiene que ver un clic, ahí, que ya tire para, opciones fuera del menú, o pedidos especiales, ahí podemos nosotros automatizar, en todos los sentidos, esa, esa, esa línea, de, 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 el proceso de, de, de conversión, a través de la automatización, y aquí en ventas, pues ya, definitivamente, si tiene que estar alguien, o a algunas personas, atendiendo, las objeciones, las aclaraciones, condiciones, y poder, cerrar el trato, y convertir, bien, no sé si, si ahí, pues, se nos alumbra un poco el foco, de cómo evitar, pues, estar en esa intervención, que muchas veces, nos gasta, nos gasta tiempo, y, pues, hasta podemos a veces, dejar de poder atender al cliente, que si realmente pueden estar calificados, por el hecho de no tener, un fin. Ok. Preguntas. Hola. Eduardo, ¿qué comentarios? Hola, hola. Sí. Sí. Ah, pero pensé que tenía, activado el micrófono, es que, ok. Ok, se le ocurre, que podemos automatizar ahí, pues, por ejemplo, ese tiempo invertido, en solo estar dando, el menú, estar diciendo los tamaños, eh, es más, cuando usted mencionaba eso, lo que se me venía a la mente, era, por ejemplo, en Instagram, uno puede, puede, no sé si, si está bien la comparación, pero uno puede hacer como, como eso, en Instagram, por lo menos en la, en una página, en la parte de arriba, uno puede poner diferente, este, ah, como le digo, como organizar, lo que, lo que se mencionaba al principio, de, postres por evento, postres por esto, postres por lo otro, entonces, no sé si está bien la comparación, pero Instagram, por lo menos, lo he hecho. Ok, sí, claro, sí, claro, porque ya tiene como, personalizada la, la oferta, para que se pueda, ya de una vez, o se pueda perfilar el cliente, de acuerdo a dónde interactúo, ¿verdad? Eso está muy bien. El tema es, digamos, ya en, 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 Facebook, ¿verdad? La fanpage, como nosotros podemos, eh, autorizar, esos niveles, ¿verdad? Decíamos, respecto, ¿verdad? El lead, y cómo pasa a MQL, y que yo una vez lo tire a SQL, es decir, a Sales, Qualify, Lead, es decir, a, efectos que sí, realmente, ya están con, temas de, de compra, ¿verdad? Que ya, por lo menos, ya pueden pasar, no solo de, de conocer, o, curiosidad, sino que ya, específicamente, al proceso, eh, de precalificación, o cualificación, de venta. Eh, vamos a hablar de la ANS, estos términos, en español, la diferencia de los demás, pero son los acuerdos de nivel, ¿verdad? de servicio. Es decir, eh, aquí tenemos que alinear, ya sea, por tasa de conversión, o por promedio de venta, que nosotros podemos programar, eh, cada, eh, cada campaña, que nos toque hacer, es un error a veces también, que por lo cual, no cumplimos los objetivos de venta, porque no nos alineamos, o enseñamos al tema de, 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 de marketing, como ellas nos ayuden a precalificar, para que estas precalificaciones, ya, eh, se conviertan en ventas, eh, seguras. Por ejemplo, nosotros, eh, si lanzamos, por ejemplo, una campaña, imagínese que usted dijera, Eduardo, eh, vamos a lanzar, y yo quiero vender, esta vez, en esta semana, vender mil dólares, ok, sabemos que, no, no va a ser, toda la gente, que interactúe, con, una publicidad, con una publicación, que realmente se va a convertir, porque va a haber un proceso, de, eh, de lo que es precalificación, para que todas estas personas, si yo pongo ventas, en, valor de número, verdad, yo digo, en periodo de un mes, para los promedios de una venta, mil dólares, ¿cómo alineamos nosotros ese objetivo, para el área de marketing? Es decir, tenemos que verificar en los registros, si yo ya tengo una campaña, que hice anteriormente, ¿verdad? Yo puedo decir, ok, la vez pasada, se tuvieron que generar, eh, que, para mil dólares, depende del tamaño del, digamos, digamos, en el caso del, 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 del producto, para esto, se puede hacer lo siguiente, cuando, cuando ya fijamos, eh, metas en dinero, solo hay tres caminos, eh, veamos aquí, con el compañero, cuál es el, que vendiendo por, por unidad, cuánto es el precio unitario, de un postre, y qué tipo de postre, vamos a ver, con, con Eduardo, puede ser un, un chiste, dos cincuenta, por ejemplo, ok, ok, dos cincuenta, y cuál sería, la presentación más cara, 28 dólares, por ejemplo, y el grande, un chiste, y entero, y el, que ando en términos medios, qué, qué, qué sería, un producto, que ande entre dos cincuenta, veintiocho, que ande por quince, el flan de queso, cuánto vale entero, dieciocho, sigo, vaya, para los que me están escuchando, de las motos, ellos hagan el mismo ejercicio, esta, si gustan, porque la tengo, por ahí archivado, eh, es una, una pirámide, se hace, para que ustedes sepan, cuánto tengo que vender, de qué, para poder hacer, mi meta de venta, por eso se llama, eh, alinear el nivel de servicio, ok, es decir, por qué me voy a ir, veamos, porque como todo se va a vender, fíjense bien, veamos lo siguiente, eh, voy a ocupar la calculadora, si yo dijera, mi meta monetaria, son mil dólares, ok, yo digo, mil dólares, imagínense, eh, si yo vendiera, por unidades, tendría que vender, 400 unidades, pero, si yo digo, ok, fíjense bien, si lo llevo por unidades, 400 unidades, si lo voy, por lo más caro, yo digo, ok, veamos al producto top, yo tendría que vender, imagínense, 28 dólares, por unos 35 postres, 980 dólares, me van copiando ahorita, para que vean, cómo es el hack, para calcular la venta, si yo digo, el producto más barato de él, es de 250, y 28, el más caro, hago el ejercicio, tengo que vender, 400 unidades, creo yo que es más cansado, o no, pero vender, 35 postres, entonces yo digo, ok, es más fácil vender, 35 postres de 28, que vender, eh, 400 de 250, o, si fueran los planes, yo digo, pesito, 18, tengo que vender, 55, planes, eso, se llaman las proyecciones de venta, entonces, eh, más o menos, depende de su meta, ahora, que pasa con el compañero de las motos, si él me dice, mire, Tania, estoy afligido, porque yo tengo que vender, eh, 60 mil dólares al mes, para sacar los costos, por ejemplo, ok, o tenemos que vender, eh, 90 mil dólares, ahí va a depender el tamaño, cómo pudiéramos hacerlo con, con el compañero, solo me va a decir, ah, mire, tenemos, la gama de motocicletas, o sea, en moto, es una cosa, ello va a ser un poco más complejo, cuando son negocios, un poco más sofisticados, se hace por gamas, ¿cómo lo hacemos por gamas? Ok, vamos por gama de motos, hagamos una pirámide, gama baja, gama media, gama alta, vámonos por repuesto, ok, nos vamos por accesorios, entonces, el departamento de ventas, cuando hablamos de un ANS, es, cómo hacemos, el, cómo definimos el nivel de servicio, ok, entonces, ustedes tienen que hacer una pirámide, como la que yo hice, donde la, donde la puntita pequeña, es, el precio más bajo, y mi base, la pirámide, es, el precio más alto, ya, entonces, el equipo de ventas, tiene que apostarle, a la gama alta, como prioridad, es decir, apostarle, hey, miren, para cumplir la meta, apostémosle a hacer, veamos el ejemplo de los dos, las motos, y los postes, si mi tope es el 28 dólares, y tengo que vender, por lo menos, 35 postes, 55 del mediano, y 400 del, del pequeño, o el unitario, cómo hago mi plan, eh, siendo realista, verdad, ok, yo voy a decir, mire, yo siento que es alcanzable, vender por lo menos, 20 grandes, unos 20 medianos, y unos 100 pequeños, o sea, nos vamos a poner metas, en base a lo que, sentimos que nosotros, vamos a poder, eh, dar, verdad, dar, ese, ese, ese ancho, igual, el compañero de las motos, tiene que decir, ok, cuál es mi meta, en el, fue venta, veamos por motos, ok, ok, cuántas motos, de la gama alta, pudiéramos vender, para cumplir la meta, entonces, en base a eso, ya se puede sacar, una estadística, de cómo podemos nosotros, definir, la meta, de venta, pero eso es, departamento de venta, ahora, cómo me va a ayudar, mercadeo, yo puedo decir, ok, eh, para la publicación, de motos, cuántas personas, tendrían que ver, una publicación, para por lo menos, obtener, eh, leads cualificados, no sé si se acuerdan, de la imagen, que les mostré la vez pasada, eh, esa está al revés, al revés, de lo que yo les mostré, en venta, allá es un poco, más trabajoso, porque, va a quedar la pirámide, con el funnel, con, con la parte más ancha arriba, y la parte más pequeña abajo, porque no toda la gente, en redes sociales, en marketing, me va a comprar, entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Bien sencillo, ¿se acuerdan que teníamos, una proyección, entre más o menos, de prospectos, entre el 80 al 90%, no sé si se recuerdan, dije yo, 80 al 90% van a ser prospectos, entonces, la pirámide del marketing, me van a quedar, entre 80 al 90, o puede ser 70 al 90, va a ser puro prospecto, es decir, interacciones, interacciones, like, me divierto, me encanta, etcétera, luego, para pasar al siguiente nivel, dije que podía andar, que si ya tenemos 70 al 90, abajo del 70, y puede estar del 20 para arriba, entre el 20 al 70%, van a ser prospectos, que vamos a estar calificando, entonces, y a los, los que me pueden llegar, a ser clientes calificados, puede ser, les dije, entre un 15 a un 20, o puede ser entre un 5% a un 15, y va a depender, qué tanto, le metamos nosotros, a lo que es, pues, el marketing, es decir, estar aventando publicidad, ya sea, pues, por ads, llegando a mayor cantidad de personas, para que tenga mayor cantidad, de interacciones, y poder precalificar, entonces, en ventas, es bien fácil, saber las unidades, que voy a, que voy a, que voy a, como se llama, a, a conseguir, pero si lo vemos, desde el punto de vista, pequeñito, Eduardo, y yo tengo que ver entre 35, 35 postres grandes, por lo menos, para cumplir mi meta, de los 100 dólares, cuántas, por lo menos, personas, tendrían que ver una publicación, por lo menos, a diario, para poder calcular, pero, ojo, tendría que ser, solo de la publicación, de, de cómo se llama, el tema de los postres, eh, a cuál le voy a dar más, más énfasis, a los postres grandes, en segundo lugar, a los postres, eh, medianos, o de precio mediano, y, luego, lo que son, al detalle, me explico por ahí, cómo podemos hacer, el tema de conversión, ya hablando de números reales, y proyecciones también, digitales, pues, imagínense que si yo tuviera que vender, 35, eh, postres, ¿verdad? Que sería de, es el 100%, ¿verdad? De la venta de solo de postres, eh, sería, de 28 dólares, podemos hacer una proyección, de la siguiente manera, fíjense bien, si yo dijera que 500 personas, eh, ven una, una publicación, y solo el 15%, se pueden convertir, en cliente, tenemos, 75 personas, que pudieran, eh, llegar a ser, eh, clientes, pero si hiciera un buen proceso, de, precalificación, ¿cómo va a ser efectiva, esa publicidad? Eh, si va bien explicado, en el post, esos postres son, solo para, eh, por ejemplo, para, para, postres enteros, a qué target tendría que ir la publicidad, para que sea más efectiva, es decir, mientras más filtrada, está mi publicidad, más oportunidades tenemos, de que mi margen, eh, de, de, sea más, más efectivo, ok, pero si yo solo publico, el postre entero, y usted le pone que vale 28 dólares, y lo tira al azar, entonces, de entrada, alguien que vea, eh, a 28 dólares, que es lo primero que va a pensar en un post, él solo vende postres enteros, y yo me huyo, ¿verdad? Pero cuando yo digo, aprovecha para celebrar tu cumpleaños, con un cheesecake, o festeja a tu persona favorita, puede hacer un post, ¿verdad? Otro post que puede hacer, eh, por ejemplo, para, para fresa, ¿verdad? Solicita tu postre para disfrutar con tu amigo, puede hacer otro post, entonces, mientras más, creativo me pongo, mientras más, forma, busco de, de publicitar mis, este, postres, en este caso, lo que son para compartir, eh, obviamente voy a tener más oportunidades de conversión, a que solo ponga un post, donde aprecha el postre que diga, hey, para tantas porciones, a tanto, no sé si me, me doy a entender ahí, cómo podemos optimizar esa parte, del proceso de la cumpleaños, ¿ok? Entonces, cada uno vea, eh, si, si es el caso de las motos, digo, a mí me interesa vender, pues, eh, obviamente la que es más restable, porque, aclaro también, no necesariamente, a veces, los productos de mayor valor, pueden ser los más rentables, porque me va a decir, Eduardo, fíjense que tengo chique, pero esos 28 me quedan, me quedan muy ajustados, mejor prefiero vender, tanto 40 de 18, que tienen un poco más de margen, yo por ejemplo, eh, si tengo conocimiento, que es más, llevan menos complicaciones, hacer un flan de queso, por ejemplo, que hacer un chique, me copia ahí, Eduardo, y me confirma. Eh, si lleva más, el flan de queso lleva más, bueno, lleva menos ingredientes, es menos complicado, ¿verdad? A cierto punto. Ok, entonces, también hay que alignarlo, pues, entonces, ahí con las ventas, ¿verdad? Yo solo hacía el ejercicio de, de los precios, ¿verdad? Por el tema de, de ventas monetarias, para hacer un cálculo, de cuántos clientes necesito, de, de un equipalor, porque, ¿qué aparece? Un ejemplo, dice, ayúdame, para los primeros de ventas, mil dólares. Tasa promedio de conversión de lead, a oportunidades calificadas, 50, no sé. Eso va a ser, como que, se va a ir midiendo, ¿verdad? Hagamos nosotros la campaña. Pero les repito, que para que podamos, eh, hacer, pues, una buena, una buena estrategia, podemos, eh, estratificar, eh, nuestros posts, para que, por ejemplo, el compañero Eduardo, eh, se anuncie, por ejemplo, postres, para, eh, para varias porciones, obviamente, tiene que perfilar en una publicidad, a qué tipo de cliente va dirigido, ¿ok? Porque, ya para, por ejemplo, lo que son, eh, por unidades, al detalle, eh, sabemos que también, tendría que crear una estrategia, para poder también llegar con clientes, eh, que sí conecten, ¿verdad? Esas, con esas, con ese tipo de productos. Usted me ha mencionado la vez pasada, que los, que los que le compran por unidad, ¿cuál es el perfil de cliente que le compran por unidad? Fíjense que, más que todo, esa gente que, no sé, que, por decirlo así, que tiene su negocio, o trabaja pesado, entonces, así como que, son esa gente que dice, no, pues yo me voy a dar este libro. Justito. Ajá, me voy a dar la oportunidad de probar algo rico, algo diferente. Ay, ok. Ok. Y con los postres así enteros, ¿para qué personas, o por lo menos para qué actividades? Fíjense que, por lo menos que todos los enteros son así, alguien que quiere sorprender a otra persona. Eso es lo que, es raro que alguien diga, ah, voy a comprar un postre para que todos tengamos acá, y comamos, así como que se viera, como que fuera un pan francés, por ejemplo. No, más que todo es así como que, hoy te sorprendo con esto, hoy quiero sorprender a tal persona. Ok. Y todo eso como para una ocasión más especial. Pues en vez de comprar el tradicional cake, y va a compartir algo rico, especial. Ajá, eso. Ok. Y en el caso del compañero de las motos, ¿cómo vimos ahí la pirámide de proyecciones? Es decir, calculamos nosotros las proyecciones de venta, cómo nos alineamos. Pues por lo general nosotros lo hacemos, ¿verdad? En base a la, a las metas que nos proponemos por cada vendedor. Ok. Entonces, igual, es también depende del monto, o, digamos que mensual, ¿verdad? Por ejemplo, el mes pasado, que vendimos 50.000 en motocicletas, pues, el siguiente mes tratamos de que sean 65.000. y así sucesivamente. Quizás en ese aspecto es como nos, nos medimos. Ok. Pero, ¿cómo se está, se está alineando, por ejemplo, que tanto también está impactando? Pues sí, porque habría que ver si, que si más en mostrador, o por, por visitas a la tienda, están teniendo más, más target, o, o está más virtual. ¿Cómo está ahí la, la? Pues, prácticamente, pues, la mayoría de nuestro público, digamos que un, que un 85% del 100%, son clientes que adquirimos en redes sociales. Ah, ok. Excelente. Habría que ver también la plaza, cómo la tienen ustedes, dónde está ubicada, dónde está. Bueno, nosotros estamos, solo tenemos, prácticamente ahorita, una sala de venta. Ah, ok. Ajá, el Centro Comercial Constitución, aquí en San Salvador. Ah, ok. Excelente. Ese sería, pasando, el famoso monumento de la, de la Chulona, para adelante, o, ¿cuándo? Ajá, exactamente, eh, digamos, ahí en el monumento de la Chulona, ahí está una, una pampa, restaurante La Pampa. ¿Sí? Enfrente del restaurante, ahí estamos nosotros. Ah, ok. Excelente. Entonces, ¿han tenido, pues, un buen porcentaje de conversión a través de las redes sociales? Sí, exacto. A través de las redes sociales es como prácticamente nosotros nos, nos movemos y lo que hacemos es que ofrecemos el envío a domicilio a todo el país. Ah, ok. Es decir de que alguien puede validar solo a través de, eh, ya sea que le manden, o que vean las imágenes del modelo, porque está ahí, pues, y es de confianza con las marcas, ¿verdad? Eh, ya, pues, prácticamente ustedes pueden hacer ese, ese envío. Y, y hace todo prácticamente la papelería, todo, ya solo de que las personas le firmen recibir. Ajá, prácticamente, eh, pues, nosotros lo que hacemos es, como le mencionaba el día de ayer, digamos que cada vendedor tiene su página, ¿verdad? Donde public, nosotros, eh, publicamos y, pues, promocionamos ahí, segmentamos las, las publicaciones de cada quien, para que se dirija el tráfico a cada página de cada vendedor. Ok. Ya el vendedor se caracteriza de atender al cliente, de solicitar los requisitos, todo se puede hacer por medio de fotografías. Ya a la hora de entregar la motocicleta, el cliente tiene que presentar los comprobantes de ingreso, el recibo, en original. Ok. O sea que todo se hace ahí por, por, vaya, solo que, vamos a ver, estaba tratando de ver por los calles. Sería Motosibar, me dijo. Sí, Motosibar es, digamos que la, la principal. Así salimos en, en Facebook e Instagram. Ah, ok. Excelente. Ahí la mancharon vistazo, está con un logo negro. Es más que todo negro. Sí, sí, más que todo negro, como, con, con rojo las letras, ahí ahí sale el logo. Ok, excelente. Sí, ahorita accedimos por ahí. Y sí, me decía que tiene, son occidental, aparece acá. tienen, tienen todo el país, prácticamente. Sí, prácticamente, pues, como le digo, como es por, por redes sociales, tratamos de hacer ahí las, las publicaciones dirigidas a, a varias cabeceras departamentales. Entonces, ajá, incluso, la mayoría, bueno, varios clientes que hemos despachado, se ven del, del lado de Usulut. San Miguel, incluso, ahí en Son Sonate, y a Huachapán. A veces, también salen entregas por ahí. Ok. Excelente. Y están distribuidas, digamos, las páginas de contenido, por zona, se han dividido, con los compañeros. Por zonas, ahora. En fin, eso, tratamos de implementarlo, a veces, digamos, más que todo, como prueba, pero, al final, eh, si están, estamos como, digamos, distribuidos cada quien, pero al final, hacemos, más que todo, en general, para que, todos agarren clientes, por decirlo así, verdad, de, 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 varios lugares, del, del país. Ok. Excelente. Y ahí, al incluir, dentro del posto de venta, eh, ya prácticamente, que pueden enviarla a la motocicleta, no importa el departamento, desde donde sea, y el municipio que sea. Eh, pues, depende, verdad, si, si, se llega a un acuerdo con el cliente, pues, y él está en la disposición de, de cancelar el envío, eh, sí, pero a veces, eh, pues, se corre con el, el envío gratis. Ah, ok, vaya, ojo, porque ahí estoy viendo que aparece, como, los íconos que ustedes tienen, cero prima, rebaja de precio, plan Friday, envío a nivel nacional, regalías y mucho más. Ojo, porque eso, también es un, es un lead que, es decir, de que se nutre también el cliente, y para efectos de evitar, ahí, viendo un poco las reacciones, eh, pudieran hacer como una campaña que yo les mostré la vez pasada a los compañeros que estuvieron conmigo en el módulo pasado, de que se coloca la letra chiquita. ¿Por qué? Porque yo, imagínense, yo, por ejemplo, no hubiera sido, digamos, su, center, ¿verdad?, de marketing. Entonces, cuando usted me dio un, un nurturing, es decir, me, me nutrió de una información que yo, por sentido común, eh, creo que me la van a dar. O sea, es decir, no es del todo al 100%, usted me dijo, también. Y no es para, eh, está bueno el ejercicio porque estamos acá totalmente para aprender. Entonces, acá, eh, cuando decimos envíos a nivel nacional, eh, puede darse el caso, eh, ese, ¿verdad?, que va a repercutir en el sentido de, de cómo se llama, de que yo presumo algo que tal vez no es así. Entonces, como que delimitar en este caso cuáles serían hasta dónde realmente la cobertura, porque no es lo mismo ir a San Miguel Cabecera a ir a San Miguel, por ejemplo, San Rafael Oriente, ¿ok?, o me vaya a ir allá por, 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 buscando allá afuera de San Miguel, digamos, allá por un foro, luego ya llegar a la Unión, etcétera. Entonces, bien importante, eh, que también ya, si es posible, ya se tenga ese plan, si ya lo tienen buenísimo, es decir, ¿cuál sería el plan B? Que ustedes tengan, eh, por el, por el modelo de negocio que ustedes tienen, pudieran tener ya mapeado, eh, una zona geográfica, es decir, los postos, los postos ya, este, en el caso que el cliente diga, sí, yo la quiero para este lugar, pues allá tengan un desmaiado, como los puntos rojos, los puntos verdes, o incluso puntos amarillos, que ustedes todavía consideran que pueden, entrar dentro de los postos, que pueden entrar en los postos, que no les genera a ustedes, eh, eh, una pérdida. Entonces, eh, eso si gusta, pues, lo toman como un feedback para la marca de ustedes, porque aquí lo estoy viendo, la marca, cero prima, precio Black Friday, pero eso es 23 de noviembre, no sé si habrá una, o ya eso, ya, ya, ya pasó. Hola. Eh, sí, sí, esa ya pasó, se hizo otra, otra publicación, pero, creo que no sale esa, porque se hizo de, de Meta Business, creo que no sale en, en la página de inicio de, de Montosívar, solo como es promocionada. Sí, ah, ok, ah, ok, excelente, solo por publicidad. Chévere, entonces, tome en consideración, pero por lo menos en otra publicidad, me imagino que aparecería esos cuatro ítems, y también me llamó la atención, el punto, porque acuérdense que como Nurturing, vamos a ubicar el tema de, de lo que yo puedo percibir, lo que me ofrece la publicidad, lástima que ya se me corrió, fíjense, pero decía, como que artículos promocionales, más, algo así, permítame, y me dice ahí, regalías promocionales, regalías, ok, ojo, porque ahí pasa otra cosa, yo puedo como intuir, pero cuando me dicen regalías, uno, es como los niños, no deja de ser como niños, es lo que quisiera yo, que me, que me regalaran un casco, o alguien va a decir, yo quisiera que me dieran una chumpa, o alguien va a ser un poco más tranquilo, decir, ay, yo con un par de guantes, chivísimo, ok, entonces, o etcétera, ¿verdad? Entonces, este, ahí como podemos, eh, poner, como siempre hago esa aclaración, la letra pequeña, también es parte del, del feedback, que nosotros podemos hacer, eh, envíos a nivel nacional, eh, puede poner entre paréntesis, restricciones aplicadas, ok, regalías y mucho más, entre paréntesis, sujetas a, a, tipo de, motocicleta, explico, porque es un feedback, que yo puedo recibir, como, como le digo, o sea, yo porque, eh, digamos, como un cliente, que no es que, que sepa mucho, ¿verdad? pero por lo menos, algo me puede esperar diferente, a otro cliente, entonces, cada cliente va a ser diferente, y puede percibir, eh, eso, entonces, me, me, me detuve ahí a analizarle, pues, la marca, por ver la letra chiquita, si le pongo paréntesis, y es un feedback que podemos tener, que puede repercutir, en, eh, una futura molestia, o que alguien, también pueda hacer una mala publicidad, por el hecho de no especificar, eh, con palabras bien básicas, no necesariamente que le ponga, mire, no sé qué, que para allá no, para allá porque uno, tiene ese temor, ¿verdad? de que no toda la información, la puede poner en un post, pero con poner entre paréntesis, eh, restricciones aplican, entregas a nivel nacional, regalías y mucho más, entre paréntesis, eh, de acuerdo al modelo de moto adquirido, eh, luego cero prima, también puede hacer de que no todas las motos, tengan cero prima, por ejemplo, eh, es lo que yo puedo decir, ir, eh, esta ya me dijo que ya pasó, con el Black Friday, eh, dejo por ahí en el tintero, para el compañero Isaías, espero pues le, le, le ayuden, ¿verdad? para, porque el nurturing tiene que ver con eso, cómo la gente interpreta, la, la información que está solo en el post, que como le repito, a alguien le va a volar mucho la mente, pueden haber clientes, que desconocen, y pues, o van a ser menos exigentes, a eso también me puedo referir, menos exigentes, y obviamente van a ser un poco más, como decís, ok, eh, ahí estamos, eso sería para, para poder darle un feedback, al compañero, que está en una categoría, bastante, compleja, y pues, para cada uno de ustedes, también les puede servir, con el tema de, ah, al poner en el post, eh, algún, algún, algún ítem ahí, verá, que sea como un anzuelo, pero ojo, que sea un buen anzuelo, y que minimicemos riesgos, de las publicaciones, comentarios, ahorita, quisiera aprovechar, dos minutos nos quedan, en el caso de Isaías, que le ha parecido, se había considerado, o ya habían tenido, feedback de los clientes, respecto a eso, ¿cómo va? No, pues, eh, quizás si ya lo había pensado, incluso, eh, en la página, donde, prácticamente hago, también mis, mis ventas personales, a veces yo le, le agrego, este, feedback, ¿verdad? de que, eh, por ejemplo, prima, sujeta, a análisis de clientes, o comentarios, así también, donde, como usted dice, ¿verdad? Para evitar, tal vez, algunos percases, con, con cualquier, distintos, tipos de clientes. Ok. Pero, ajá, pues, muchas gracias ahí, por los consejos, y, y seguro que, los voy a tomar en cuenta, para siguientes publicaciones. Sí, sí, le digo, porque fíjense que, casualmente, yo estoy en el rubro, estoy en varios rubros, pero, ahorita, está bien delicado, el tema de las multas, de la DPC, también, eh, dentro de las, dentro del marketing, hay una parte de legislación, dentro del marketing y publicidad, y, eh, pudiera, pues, estar recibiendo de mi parte, eh, la consultoría gratuita, ¿verdad? Que sí es bien importante, porque, eh, mire, va a haber, eh, siempre va a haber personas, pues, que pueden aprovecharse de, de una publicidad, y como también, pues, el objetivo de nosotros es curarnos, ¿no? En salud, y, pues, verificar siempre los apartados, que yo sé que no lo hacen con malas intenciones, y sé que es parte, pues, del buen servicio que ustedes ofrecen, pero también a veces tomar las precauciones para efectos de evitar, pues, también algún, eh, algún problema a futuro, o corto plazo, en el sentido de las, las temas, temas de, porque ahí le ponen, ¿qué espera? Entre signos de interrupción, ponen ahí varias cosas, entonces, ahí tienen dos opciones, o le ponen entre el préntesis, alguna frase que ya les libre, porque tampoco pueden colocar todos los acuerdos, y normas en un post, ¿verdad? Pero por lo menos que haya algo que ya nos salve, un materialismo, paréntesis, tal cosa, eh, sería porque es parte de la nutrición, que quizás es como, eh, indirecta, que nosotros podemos recibir como, yo me pongo como cliente, es decir, yo veo su post, lo veo como cliente, y como un cliente, puede ser un poco conocedor, ¿verdad? Y que podemos darle un feedback a ustedes, eh, a nivel de empresa, y que les puede ayudar en hacer, pues, siempre esa, esa, esa ventaja competitiva, y pues, que yo sé que no, no se hace con, malas intenciones, sino que a veces las palabras se pueden malinterpretar, y es mejor aclararlas, porque es un feedback, que de antemano ya estamos haciendo, ¿ok? Entonces, ahí sería, pues, optimización del nurturing, y también, cómo logramos alinear el equipo de ventas, con el equipo, no hay otro comentario, para poder ir cerrando, comentarles a Carlos, que ya le tomé la asistencia, ya revisé el chat por ahí, si alguien más, se incorporó, ya un poquito, después de las nueve, Gracias, bien, señor. Ok, Carlos ya le tomé la asistencia, ¿algún comentario extra, aparte de Isaías, o de los que no han, compartido, no es que no los haya tomado en cuenta, porque, casi estamos, interactuando con unos cuantos, pero me pueden decir, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, la experiencia de esta noche, con estos dos temas? Comentario, y nos vamos a descansar. Ok, ah, perdón, Adonai, veo que se conectó, le vamos a tomar acá, asistencia, o sea, Adonai, ok, pueden interrumpirme ahorita, el Gimax se conectó, y, y no pude, yo creo que ya estamos todos, yo en mi caso, me conecté, como eso, de las ocho y media, ah, ok, Rigo, sí, ok, chévere, ahí está, gracias, bueno, entonces, un comentario, por favor, porque miren, cuando me comentan, yo lo, miren, yo sé que están cansados, pero es muy importante para mí, que haya un feedback, de ustedes hacia mí, pues, yo ya hice, el feedback, pero un comentario más, no sé si, yo ya no lo quisiera entretener, porque ya son las 10 y 3, pero sí me interesa, que alguien me diga, eh, mira, para mi negocio, que está el negocio, pues, eh, me va a servir, ya algunos, ya lo conozco la mayoría, sé en qué están, Saúl, no sé si quisiera abonar algo, para ya no entretenerle mucho, y hacerla de pedir, Saúl, Alexis, tenemos problemas de señal, ok, bueno, tenemos problemas de señal, eh, bueno, si gustan, pues, mañana, si gustan, arrancamos, así que, bendiciones, que descansen, con mucho precio, hemos compartido este tema, y nos vemos mañana, que sería, ya, la clase final, que nos grabamos, de Inbound Marketing, bendiciones, muchas gracias, por su atención, y que descanse, feliz noche. Gracias. Feliz noche. Saludos. Saludos. Feliz noche. Feliz noche, Giri, mucho gusto. Gracias, Igualic. Saludos. Saludos.